Voy a leer las primeras líneas del Salmo de hoy. Dice lo siguiente. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Bueno, ¿cuál es el resumen de lo que acabamos de escuchar? Bueno, pues respuesta fácil. La confianza en Dios. Pero fijaos que no dice confía en Dios y apañate. Dice confía en Dios y ¿cómo confío? Concrétalo. Haciendo el bien siempre. Él va a actuar. Muchas veces en la vida se nos presenta una disyuntiva entre hacer el bien como camino un poco difícil, incómodo, con cruz, y hacer el mal como camino fácil, más placentero, más fácil, más corto. Bueno, aquí dice siempre, siempre, siempre vale la pena hacer la voluntad de Dios. Hace el bien. Y vamos a concretar más todavía. A la hora de decir una verdad, como camino bueno pero incómodo, a veces decir una verdad es incómodo, por ejemplo en el mundo de los negocios, o en la familia, o en la confesión, que uno a veces no es sincero del todo, o decir una mentira, una media verdad, ¿no? Como camino más fácil salgo del paso, ¿no? Aquí dice el salmista, siempre vale la pena escoger el bien. Dios actuará, Dios te lo recompensará. Bueno, pues que cada uno lo aplique al ejemplo que quiera, pero teniendo clarísimo esto, siempre vale la pena hacer la voluntad de Dios. Que paséis un feliz viernes. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.